O dan clic en la versión de Europa 2007 y pues llegan al link que estábamos anteriormente Ahora bien, yo ya descargué mi versión de Eclipse Europa para Linux 64 bits Y lo único que debo hacer es descomprimirlo, ok? Una vez yo lo descomprimo entonces me genera una carpeta llamada Eclipse Que pues si está en un sistema Windows deben seguir un procedimiento similar Entonces lo que haremos será acceder a la carpeta y buscamos un ejecutable Para nuestro caso se ve así, en el sistema Windows debe tener una extensión .exe o algo así Le damos doble clic, esto iniciará nuestra aplicación Este entorno de desarrollo necesitará que nosotros le especifiquemos un workspace El workspace es simplemente una carpeta donde nosotros almacenaremos todos los documentos que vayamos a trabajar con esta herramienta Entonces pues para facilidad Dentro de su carpeta de proyecto entonces hay una carpeta que se llama espacio de trabajo Entonces pues la seleccionarán y le darán ok Igual puede ser cualquier carpeta dentro del sistema operativo, incluso el escritorio o pues donde quiera Después de esto nosotros en el menú superior de file, bueno desafortunadamente acá no se ve Pero pues ahí le damos en new y seleccionamos en nuevo proyecto Y en nuevo proyecto pues le colocaremos un nombre al proyecto y seleccionaremos un proyecto de tipo general Ok, ya hay tipo de proyectos Java, generaremos un proyecto de tipo general Una vez que generemos el proyecto de tipo general le daremos clic derecho sobre este Y seleccionaremos otros Y en la pestaña o pues en el submenú de XML Seleccionaremos un XML esquema Aunque realmente nosotros vamos a hacer una DTD o Data Type Definition La herramienta no es bastante gráfica en cuanto a esto Entonces pues utilizaremos el XML esquema pues para que sobre todo aquellas personas que no tienen mucho conocimiento de XML Y de programación pues no se sientan rezagadas por este tipo de tareas que deben realizar para su proyecto final Colocaremos un nombre al archivo Entonces pues este será nuestro archivo Entonces pues le colocaremos Primer modelo Ups Acá es Nuevo Otro Esquema Siguiente Y ahora si le colocaremos el nombre No olviden dejar la extensión Es decir el punto XSD se debe mantener Ok Entonces le dan ok y listo Una vez hagamos eso Entonces pues lo primero que me mostrará es el código fuente Pues del XML Esto es lo que nosotros debemos pegar más adelante en el editor Shaul Pero pues Si vemos abajo al lado de Source Está una pestaña que dice Design Y pues nos mostrará simplemente Una presentación más útil pues para aquellas personas Que no saben de código XML Entonces pues veremos Esta Pues esta imagen Y nosotros nos centraremos en trabajar En el recuadro que dice Types Más que todo O sea es lo único que crearemos Ahora bien Ustedes cuando crean tipos de datos en XML Ustedes tienen dos opciones Pueden crear tipos de datos sencillos O tipos de datos complejos Los tipos de datos complejos Contienen tipos de datos sencillos Por dentro Entonces por ejemplo Yo puedo crear un tipo de datos complejo Llamado cliente Que dentro de él va a tener tipos de datos sencillos Como primer nombre Segundo nombre Primero apellido Segundo apellido Con sus respectivas restricciones Que pues los anteriores deben ser cadenas de caracteres También debo especificar O también puedo especificar por ejemplo La cédula de ciudadanía Entonces que es de tipo entero O de tipo estero respectivamente Y así sucesivamente Para los ingenieros de sistemas Es más o menos Un mapeo A un modelo de entidad relación De hecho Un modelo de entidad relación Se puede mapear acá en XML Pero pues como no es parte del curso No profundizaremos mucho En esto Para crear los tipos de datos De ok y no ok Pues creamos un tipo de datos sencillo Ya que no tiene muchos elementos dentro Y pues le colocaremos el nombre En la parte inferior Que nos muestra Entonces pues colocaremos nuestro Nombre En vez de XSS SimpleType Le colocaremos nuestro nombre De CheckValues Diremos que es de tipo atómico Y que es de tipo string Y en la pestaña Constraints Para que sea sencillo manejarlo Entonces pues lo manejaremos Como una enumeración ¿Por qué una enumeración? Porque este tipo de datos Nada más puede Aunque es de tipo string Nada más puede tener Dos tipos de valores Que es ok Y not ok Si fuese de tipo libre Como por ejemplo un nombre Pues yo lo puedo usar No necesito colocar estos constraints Pero pues para este caso Si Entonces diremos que El primero es ok Y el segundo es not ok Listo Entonces pues ya con eso queda Entonces pues lo guardamos Con un control S Y pues nosotros le podemos colocar Pues más cosas A esto A esto Ahora bien La herramienta me genera el código Entonces pues lo que haremos es Tomar el código de utilidad En este caso pues el código de utilidad Es el que está entre las etiquetas Simple type Y end simple type Entonces Esta es la etiqueta simple type Y la terminación En un XML Viene por El signo menor Slash Simple type Ok Igual si necesitan saber más Pues pueden buscar en internet Sobre XML Y como funciona Entonces le daremos un control C Y iremos A nuestra especificación Yawul Y seleccionaremos donde dice Update data type definition Y ahí nos mostrará La definición de tipos de datos Que está manejando nuestra red La pegamos Y si me dan un momento Para que se vea mejor Entonces acá Ok Podemos ver que está en rojo Si está en rojo Esto significa que hay un error Con la especificación XML Que hemos dado Ahora bien El error es bien sencillo Pues igual en la parte inferior dice Pero pues el error es bien sencillo Lo que pasa Es que debido a que Utilizamos otra herramienta Entonces pues Hay ciertos errores Con las etiquetas Entonces por ejemplo Si vemos el encabezado Y pues como inicia Y como termina Con nuestra herramienta Eclipse Pues si comparamos Vemos que es un poco diferente En el sentido Que no tiene El pedazo de texto XS Dos puntos Antes del esquema Y al terminar el esquema Usar la etiqueta El esquema Le falta El XS dos puntos ¿Listo? El XS dos puntos Es un alias A un esquema Que vamos a utilizar Entonces pues Para simplificar las cosas Lo que debemos hacer Es que debemos colocar El XS dos puntos Antes de todos los tipos De datos Como pues Puede ser un poco largo Para archivos Bastante grandes Entonces utilizaremos Una forma rápida Entonces lo pegaremos En un archivo de texto Y con la herramienta Replace Que está acá Entonces le diremos Que reemplace La etiqueta O pues El texto Es menor Por menor XS dos puntos ¿Listo? XS dos puntos Y reemplazo Todo Bueno Una vez Reemplaza todo Bueno En este caso Nos quedó mal Pues no lo pensé bien Pero bueno La solución Para ustedes Pues en este caso El error Es que El cerrado De etiquetas Quedó mal Es decir El cerrado De etiquetas Debe quedar Menor Slash XS dos puntos Para archivos Realmente grandes Especificaciones Realmente grandes Pues acá Lo hice mal Pero pues Para solucionar Este problema Es realmente sencillo Y es que Empiecen Replazando La etiqueta Menor Slash Por Menor Slash XS dos puntos Y después Las etiquetas Que queden Con el menor No Igual También les mantiene El error Bueno Tal vez Ustedes Encontraran Una forma Más sencilla Igual No es muy demorado O sea Es realmente Una tarea De hacer Incluso Pueden crear Un script Ya sea En Python Java O cualquier Lenguaje De programación Que conozcan Para que les haga El reemplazo RAP Ok Bueno Entonces pues acá Arreglaremos El error Entonces en el cerrado De etiquetas Pues debemos Colocar Es Slash XS dos puntos Slash XS dos puntos Ok Y pues miramos Que todo Este bien Y listo Entonces copiamos Y pegamos Y Todavía Tiene un error Y es Que Cuando nosotros Le decimos En XS dos puntos Restriction Base Igual A string Me falta El XS Es XS dos puntos String Y esto Por lo que Está manejando Una especificación De Con alias Igual Tienen que manejar La especificación Así Yo ya lo intenté Si no colocan En el alias XS No les funciona La herramienta Entonces Simplemente Debe quedar así Ya con eso Pues nosotros Podemos crear Un tipo de dato Del tipo Check Entonces pues Creamos Una variable De Nombre Check1 De tipo CheckValues Pues que ya sabemos Que puede ser Ok y Not Ok Y colocaremos De tipo Local Y un valor Por defecto O sea Cuando colocamos Un texto aleatorio Pues nos lo recibe Y nos dice Que tiene que ser Ok y Not Ok Colocaremos Un valor Por defecto De Not Ok Acá una anotación Importante Y es que Durante Mientras hacía El tutorial Puede haber Ciertos problemas En cuanto A los valores Por defecto En cuanto A ciertos problemas De actualización En la En la interfaz web Por lo tanto Les recomiendo Que El valor Por defecto Que ustedes Asignen Sea el primer Valor Que está En la Enumeración En este caso Si vemos La enumeración Pues el primer Valor Es ok Y pues nosotros Le colocamos Un valor Por defecto De Not Ok Entonces lo que Debemos Hacer es Cambiar El Not Ok De primeras Y el Ok De segundas Es mejor Colocar Un valor Por defecto Negativo ¿Listo? Porque Tiene más sentido Que si pasa Algo raro O algo falla Dentro de la aplicación Pues nosotros La cancelemos Y no se nos vaya Una aprobación Por defecto O porque Algo falló Dentro de la Dentro de la Aplicación ¿Listo? Entonces colocaremos Acá el Not Ok Y acá Reemplazamos El Not Ok Le damos Don Listo Bueno Y guardamos La especificación Listo Ya acá Creé El otro Tipo De Datos Check To Que es Desde El mismo Nombre Y pues ahí Va quedando La especificación Ahora bien Si damos Clic Derecho Sobre la Actividad Nosotros vamos a Crear El mapeo Que va a haber Dentro De cada Actividad Es decir Yo tengo Unas variables Que se van a manejar Dentro de la red Y el mapeo De la tarea Es yo Como voy a Consumir Esas variables Pues en caso De que las vaya A utilizar Entonces Si las voy a leer O también las voy a Modificar Y las voy a asignar Como ya sabemos De videos anteriores Esta tarea Que es El registro De la queja Pues nada más Va a tener Una variable Que va a ser El nombre Del cliente Para la simplicidad De este laboratorio Y lo que vamos a hacer Es Pues asignar Un valor En esta actividad Vamos a hacer Clic derecho Descomposición De la tarea Y nos va a mostrar Este menú Entonces pues Acá nos da Un nombre Que se llama El descomposition Name El descomposition Name Es un Un nombre Que le asignaremos Al mapeo De la tarea De tal forma Que yo puedo Reutilizarlo Después si tengo Una tarea Con el mismo comportamiento Pero pues Con diferente nombre El mapeo Que nosotros Seleccionaremos En este caso Es que pues Nosotros Variables de entrada De la red No tenemos Pero variables de salida Si tenemos Y la variable de salida Es el custom name Entonces las flexionamos Con un chulo Y pues Le damos Done Bueno Y esa variable Pues igual también Estará fluyendo Durante toda la red Listo Le damos Clic derecho Pues para ver Que nuestro mapeo Si quede Si esté correctamente Damos ahí En el update Parameters For atomic task Y pues me da El nombre Del mapeo Que yo especificé Entonces como podemos ver El mapeo Está correcto En el sentido Que me muestra Acá Las redes Que las redes No sino Las variables De la red Que yo tengo Disponibles Que son de tipo Local Si son de tipo Info El también me dirá Acá en el uso Y las variables Que yo tengo Definidas Para la tarea Entonces en este caso Él me dice Que es el nombre Del cliente De tipo string Y que es de Salida solamente Cuando yo hice El paso anterior Él me generó Esto automáticamente Junto con esto ¿Listo? Que es el mapeo Ya en XML Especifico Entonces lo que está diciendo Es slash El nombre De la tarea Slash El nombre de la variable Slash En que formato Pues que en este caso Lo va a ser un text ¿Listo? Y se lo voy a asignar A la variable De la red Customer name Que pues es de tipo String Y no hay ningún problema Como podamos ver ¿Listo? Entonces pues todo está bien Entonces pues le damos Done Listo Para el check to Entonces pues Haremos Otra forma Que es que Pues nosotros Haremos de forma manual Entonces lo primero Que nos dirá Es que si deseamos Utilizar un mapeo Ya definido Entonces como ya definimos El de registrar Queja Pues que si queremos Usarlo Pues podemos Imaginarnos Claramente Que no nos funciona Pues porque vamos A trabajar Variables de entrada Y salida Diferentes Entonces lo que hacemos Es simplemente Crear uno nuevo Entonces le daremos El nombre de checkval Y pues crearemos Las variables Que vamos a utilizar Dentro de la tarea Todavía no crearemos El mapeo Entonces creamos Una variable Que se va a llamar Checkval Que va a ser solamente De salida Y que va a tener Un tipo de datos Checkval Y el valor por defecto Va a ser en este caso Not OK Depende de como lo manejen El valor por defecto Es necesario O no necesario Como la red a nivel global Ya tiene un valor por defecto Pues Para este caso Es sencillo Puede que no tenga sentido Pero pues igual Lo asignaremos Listo Y pues podemos hacer Cosas más Complejas Cuando queremos hacer Este tipo de mapeo De tarea Y es que podemos utilizar Un servicio Registrado en Yahoo O podemos utilizar Una interacción Externa Con un code Que pues no es parte De este laboratorio Pero posteriormente Les colocaré Un tutorial De como Crear un code Y pues hacer Uso de él Para poder Almacenar ciertos datos En archivos De tipo CSV Para que no tengan Que crear servicios De conexión Con bases de datos Y tengan que entender Todos los conceptos De bases de datos Etc, 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 etc Entonces pues Eso no es parte Del curso Aparte de esto Pues tenemos Ciertos atributos Extendidos Como por ejemplo Le podemos colocar Nombre El título El título Es el título Que aparecerá Cuando se nos muestre La interfaz Web Ok Entonces pues le colocamos Fresh Check Entonces pues nos aparecerá Ese título Y pues podemos colocar Otros parámetros Que ya Ustedes podrán leer En el tutorial PDF Versión 2.3 Una vez nosotros creamos Que hasta el momento Solamente hemos creado La variable Que va Pues que va a tener O las variables Que van a tener la tarea Necesitamos especificar Cómo se va A mapear Esas variables A la red global Entonces en este caso Pues nosotros De entrada no tenemos Y de salida Lo que haremos Pues será crear Un mapeo variable Entonces pues sabemos Que tenemos el valor CheckVal Que está dentro de la tarea Y que lo mapearemos Al valor de red Check1 Porque estamos en la tarea Check1 Y si le damos ahí El nos hará Automáticamente el mapeo Ok Entonces lo que nos está diciendo Es que el valor Check1 Va a tener ese valor Que es la tarea Check1 El valor La variable CheckVal Y pues vamos Vamos a obtener El text de ella Ok Y la seleccionaremos Y le daremos Done Haremos lo mismo Para las demás áreas Entonces en este caso Lo haremos de forma Un poquito más automática Entonces le daremos Check2 Done Listo Entonces miramos Y verificamos Que todo esté correctamente Entonces miramos Check2 Values Listo Si todo quedó Para hacer Approval Haremos Algo Similar Bueno en este caso Miraremos que Ninguna nos sirve Y entonces pues Yo tengo de nuevo Todos los Los valores Entonces pues por ejemplo Yo acá Nada más utilizaré El Customer Name Como de entrada Y no de salida Porque no le asignaré Ningún valor Sino que simplemente Lo leeré O sea no daré Ningún cambio En los valores De retroal Y le daré Done Y para la recepción Entonces Haré lo mismo Que solamente recibo Los tres valores De entrada Que los utilizaré Para mostrar Ok Y para la habilidad De cancel Entonces pues en este caso Utilizaré El Check1 Y el Check2 Pues como para mostrarlo Si poder tener un control Que realmente Lo que está pasando Es correcto Ahora bien Es decir Que haremos Como Haremos El flujo de cancelación Entonces pues como ya sabemos El Las tareas paralelas El Senapruval Se debe Cancelar Y pues de acuerdo Con el Pues ya ustedes lo leerán Que dice De forma más específica Por qué En el tutorial PDF Cuando yo voy a cancelar Una tarea Debo cancelar Las tareas En paralelo Que están con esa De cancelación Y también Las causas De estas tareas Esto porque pues Cuando Cuando una tarea Empieza Antes que otra Entonces pues por ejemplo Supongamos que Por alguna extraña razón Pues en este caso No se da Pero por alguna extraña razón Yo puedo llegar Al Senapruval Sin necesidad De validar El Check1 Entonces ahora bien Supongamos que El Senapruval Puede llegar a darse Pues no con esta especificación Pero supongamos que puede llegar a darse Antes del cancel Entonces pues Eso genera problemas Entonces lo que yo hago Es cancelar Esta Esta tarea Los flujos que me envían Y junto con los flujos Que me envían a este También debo cancelar estos Para que estas posibles tareas No me puedan generar problemas En algunas otras tareas Que se vayan ramificando En esta red de tipo sencilla Tal vez pues No tiene mucho sentido Pero en tareas complejas Tal vez se encontrarán Con ese tipo de situaciones Igual si le pasan Ese tipo de situaciones Que no saben Como cancelar En el proyecto Pues me pueden consultar Para que yo les ayude Como cancelar Ese tipo de tareas ¿Listo? Bueno Entonces para hacer El tubo de cancelación Entonces seleccionaremos Acá en View Cancelation Y nos iremos Acá en el menú Entonces con la Presionando Shift Seleccionaremos Lo que El flujo que deseamos cancelar Entonces Deseamos cancelar Check 1 El cancel Por definición Debe estar dentro El flujo de cancelación El flujo para approval El Check 1 Y lo que Me lleva Antes ¿Ok? ¿Listo? Entonces Y junto Con la condición Entonces Todo esto Lo que hará Es que el Sendapurval Pues jamás Cede En caso de que Yo la cancele Y pues Para este caso No es necesario Pero pues En caso de ser necesario También puedo cancelar El Sendapurval En la parte superior Del editor Que Hay un seteo Diablos No se ve Bueno Desde esta perspectiva Si se puede ver Más claramente Entonces No lo tenemos seleccionado Pero entonces Son estos dos botones Cuando yo tengo seleccionados Esos ítems con Shift Lo que hago Es seleccionar Este botón Por el momento Aparece desactivado Pero ustedes Debe Aparecer Activado Entonces Lo que van a hacer Es presionarlo Cuando ustedes Lo presionan Entonces Estos dos ítems Pertenecerán A A ese flujo De cancelación ¿Ok? Ustedes pueden definir Más de un flujo De cancelación Pero pues De nuevo En el PDF Del manual Del usuario Que yo lo he estado Llamando Tutorial 2.3 Está más claro Como es que funciona Y el botón Que está al lado Este Lo que hace Es quitar elementos De ese flujo De cancelación De cancelación De cancelación De cancelación Gracias por ver el video.